Con permiso de la mesa, antes de iniciar, quiero decir que descanse en paz el diputado René Juárez Cisneros. Honorable Asamblea, a la primera comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y elaboración el dictamen con una iniciativa con proyecto de decreto por el que se convocó a la Cámara de Diputados a un primer periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer ejercicio de la 64ta legislatura. Y efectivamente, como lo ha mencionado aquí la senadora Mónica, hubo en ese momento una discusión amplia donde hubo una oposición permanente de algunos grupos parlamentarios que se negaban en ese momento a que se pudiera llevar a cabo una sesión extraordinaria donde la Cámara de Diputados pudiera, con uso de sus facultades constitucionales, dar procedencia a tres asuntos muy importantes que tienen que ver en este momento de nuestra nación con la emblemática lucha en contra de la impunidad y de la corrupción. Es muy importante para todas y todos los integrantes de esta Cámara, de senadores y de diputados en esta sesión tan importante dar claridad de lo que estamos defendiendo y de lo que estamos nosotros buscando, porque si no somos en este momento lo suficientemente honestos ante la nación, para darle cabida a estos juicios de procedencia en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo permitir a la Cámara de Senadores que haga modificaciones a leyes que son fundamentales para que la economía de nuestro país pueda sostenerse en la seguridad que están exigiendo, sobre todo quienes van en algunos meses a tener que aplicar las reformas que están permitiendo en este país luchar en contra de la subcontratación ilegal. Hoy me permito defender el nombre del Grupo Parlamentario de Morena, las modificaciones que hemos hecho a este dictamen que estamos presentando y hago propia la ratificación para que se le dé trámite parlamentario, presidente, a la lectura de las votaciones del día que se llevó a cabo la votación del dictamen de la primera comisión, que hoy ya no se pudo leer en sus términos generales, pero que clarifica claramente quiénes estuvimos a favor de que pudiera llevarse a cabo la sesión extraordinaria en Cámara de Diputados para tratar el asunto de juicio de procedencia en contra de las personas que se han mencionado. Es cuanto, presidente.